Este es el remix, es de Takah y Crack and Seed. Te llamo y me responde, tu padre no me quiere ni ver. Tu padre no me quiere ni ver. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Y no te dejaré ir, y no te dejaré ir. Cuatro paredes, una cama ahí, tú y yo solo en una isla donde enterramos nuestro tesoro. Amándonos, sin inventar pretextos, en nuestro paraíso, el mundo perfecto. Y no quiero más nada que este cuento de hadas, tú me devuelves la vida con tan solo una mirada. La luna en la ventana, tu ropa interior por el suelo, sin temores, sin celos. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Y no te dejaré ir, y no te dejaré ir. Ay, nunca te voy a dejar partir, si tú eres la única que me hace sentir vivo. Gracias cariño por confiar en mí, y a Dios por cruzarte en mi camino. Te juro por mi vida nunca he de fallar, no, no, nunca he de fallar. Ni siquiera la muerte nos va a separar, no, no, nunca he de fallar. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. Tu habitación, mi habitación, nuestro nido de amor, nuestra única pasión. ¡Marroneo con flow, marroneo con flow, marroneo con flow, tío, tío! ¡Andy hoy!